Y esto es lo bueno Ella es la princesa talibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na na na, na 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 Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 Música Ella es la princesa talibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos tus amigos Vente conmigo, vamos a bailar Ella es la princesa talibana Na 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 na, na 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 Baila tibia como colombiana Na 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 Los grafiteros Música 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 Música